Hoy la comida, berberechos al camado y sargo, pescado de roca que le va muy bien el sabor ahumado. Vamos a preparar los berberechos con hierba limón, con lemongrass, para que les den el toque cítrico, mucho mejor que si lo hacemos que con limón directamente, y también los aromatizaremos con hojas de lima, de lima kéfir, que se utilizan muchísimo en la cocina tailandesa. Pondremos los berberechos en la frente en la que los vayamos a cocinar. Añadiremos las hierbas que hemos seleccionado, la hierba limón y la lima kéfir, que le van a dar ese toque cítrico, que le va muy bien al berberecho, junto con el toque ahumado que le dará las astillas de madera de oliva. Le ponemos un poquito de aceite y lo meteremos enseguida en el camado. Encendemos el fuego con solamente el carbón, con solamente una mecha de encendido, y lo vamos a dejar encendido 10 minutos antes de poner las placas deflectoras. No vamos a cocinar en directo, sino que vamos a cocinar con placas deflectoras. Y ahumaremos con astillas de olivo. 10 minutos hasta que prenda el fuego. El carbón empieza ya a estar listo, empieza a tener algo de brasa. Vamos a añadirle las astillas de madera de olivo para ahumar. En esta ocasión hornearemos con deflectores, que nos vamos a situar en la poción media del camado. La intención de hoy es cocinar a 200 grados. Para alcanzar la temperatura de 200, he dejado la rejilla inferior abierta al principio. Y la ventana superior también completamente abierta. Cuando estemos en la temperatura deseada, que en este caso va a ser, como he dicho, 200 grados, cerraremos la rejilla inferior hasta dejarla más o menos con dos dedos abierta, más o menos a esta altura. Y iremos jugando con la ventana superior para mantener la temperatura ajustada a lo que necesitamos. Ya estamos en la temperatura deseada. Vamos a cerrar la rejilla inferior. Y vamos a cerrar la rejilla superior, la ventana superior, abriéndola al máximo. Y vamos a poner los berberechos. Hemos estabilizado 200. Ahora mismo llevan 3 minutos los berberechos en el horno. La temperatura que están teniendo en su superficie, como estáis viendo, es de unos 60-70 grados. Bueno, ahora mismo llevamos unos 6 minutos de cocción. Ya están casi todos abiertos. Y la temperatura que tienen en superficie es de 85 grados. Ya vamos a sacarlos enseguida. Los tenemos ya todos abiertos. No nos gusta que se hagan demasiado y los sacamos ya. Aquí los tenemos. El aroma que desprenden es extraordinario. Es totalmente cítrico, mezclado con el sabor a humo. Tiene un aspecto inmejorable. El salgo simplemente lleva un poquito de sal y un poquito de aceite en la superficie. Tenemos el camado ajustado a 200 grados. Vamos a cocinar con media parrilla reflectora. Vamos a hacer al mismo tiempo, directamente sobre la plaza, unos espárragos. Y en la zona con el deflector colocaremos el pescado. Cerramos. Y mantendremos la temperatura durante 10 minutos a 200 grados. Bueno, ya tenemos 5 minutos por un lado el pescado. Vamos a pincelar un poco con aceite, perejil y ajo. Y le daremos la vuelta a la pierna. Lo dejaremos así 3 minutos y haremos el mismo. Muy bien, pues después de 12 minutos, a 200 grados, con el carbón y el humo, tenemos listo el salgo. Que tiene un aspecto muy apetecible. Pues ya tenemos la comida de hoy. Un poquito de vino. Y un poquito de pescado con berberechos. Salgo y berberechos al camado.